José Miguel Hernández Rosario, mensajero de una empresa privada en esta ciudad, denunció que fue víctima del robo de una motocicleta cuando estaba estacionada en el frente del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís. Hernández explicó que entró al Palacio Municipal a recibir un dinero y cuando salió, su motocicleta marca Honda Modelo C70 de color rojo ya no estaba. El motor mío estaba parado en esa acera, seguidamente me apelló al ayuntamiento, cuando vengo no veo el motor, pero cambiando más motores, ¿cómo se va a robar el mío? Que el mío es un motocicleto viejo. ¿Qué tipo de motocicleta? Un 70 de esos con el polvo de rojo, con la colita mocha, no tengo 20 minutos, podía atrás de Ale que me dejen el dinero, ni el dinero ni el motor. Ahora mismo 15 minutos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.